Si lo ponen en el hogar, y los chélicos chélicos son Por su chélico chélico don, por su chélico don chélican Dice que se toman, si llegas de pie Que te enchina la piel al oler temporal Dice puede llegar donde nadie más va Sabes como el lugar, en el de su verdad Es los chélicos si lo pueden lograr Y los chélicos chélicos son Por su chélico chélico don, por su chélico don chélican Por su chélico don chélican Dice que se toman, si llegas de pie Moldando la escada, si sabes el chizo Y la muerta de las manos, y la celestina Y el don tu coroba, si fuiste al lulo De luz y sadá Sola de sueldas, y la celestina Al notar un vuelto, te sientes un frenesí Estuviste la espinja con el faraón Eres un Yerical, sí, contestas que sí, Yerical, randico Yerical, para un rato Yericón, Yerical, randico Yerical, para un rato Yericón, Yerical, randico Yerical. Nos podemos cruzar, como un ganador, Tando a los mas o bien rogar, solo con él, Nos verás escapar, y saltar su temor, Por un pueblo acercamos a buscar un poder, Yerical, sí, no pueden rogar, Y los Yerical, Yerical son, vos un Yerical, Yerical, don, Yerical, randico Yerical, randico Yerical, para un rato Yericón, Yerical, randico Yerical, randico Yerical, randico Yerical, randico Yerical, y si ganas un raste, un papá no ves, Nos vemos de perdir. Yerical, randico 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 Yerical,